Buenas noches y buenos días a todos. Me voy a tirar de cabeza a hacer esto finalmente, sin prepararlo, sin ejercitarlo ni nada, así como mi profesor de natación alvear me enseñó a tirar de cabeza sin dar muchas vuestras, a ver que tal me sale. Lo que tengo que hacer es hacer varias versiones, porque no es algo fácil de entender, entonces la idea es que voy a hacer varios videos, tratar de hacerlos cortos y siempre explicando lo mismo, creo que la persona que lo quiere entender bien va a tener la opción entonces de ver el mismo video hecho varias veces, o sea que con distintas palabras. Bueno, voy a hablar sobre lo que es el gayohumanismo, o lo que le llamo también el humanismo cósmico, o si no, el humanismo ecológico también. ¿De dónde derive esto? O sea, ¿de dónde deriva el gayohumanismo? El gayohumanismo básicamente es, mejor primero voy a explicar lo que es, es digamos un criterio de pensamiento o una escuela de pensamiento que pretende explicar, o sea, mejor dicho, explica lo que es una comprensión de la condición de la existencia del ser humano sobre la tierra y su relación con sí mismo. Lo que crea es una base fundamental, digamos, de comprensión propia que sirve como referencia a todo lo que ha creado la humanidad y ha hecho el ser humano de la civilización y lo que ha hecho con sus propias capacidades, la civilización que ha diseñado con sus propias capacidades, vendría contrastada a través, contrastada por la lógica y digamos la escuela de razonamiento del gayohumanismo para comprenderla, para comprendernos a nosotros mismos mejor. O sea, para comprender por qué hemos hecho las cosas que hemos hecho y hacemos y por qué erramos, dónde están los errores, básicamente es un marco, crea un marco de referencia a través del conocimiento del gayohumanismo, crea la posibilidad de un marco de referencia para poder hablar de lo que sea, sea cual sea cual sea nuestras ideologías políticas, nuestros intereses, ciencia política, ideales civiles, modos institucionales en que las naciones se diseñan y los elementos de la civilización, la guerra, la educación, la comida, la alimentación, todo. O sea, todo lo que es la civilización puede ser referenciado a este teorema que básicamente explica la condición, la descripción estable o la descripción entre comillas perfecta, digamos, lo que nos ocurre, el estado en que la especie se encuentra, la condición en que la especie se encuentra sobre el planeta, que nos da la explicación del por qué tenemos las tendencias o terminamos por hacer las cosas que hacemos o queremos hacer las cosas que hacemos, buscamos lograr las cosas que queremos lograr. Y bueno, al ver las maneras en que hemos hecho esto y luego compararlo a la comprensión del estado existencial de la humanidad, nos da el campo de comprensión, o sea, el campo para poder corregir o rediseñar o entender o crear algo nuevo con respecto a la civilización. Bueno, ahora explico de dónde proviene el caño de humanismo. El caño de humanismo, el caño de humanismo, el caño de humanismo, se renegato en el baño porque me estaba volviendo loco. El caño de humanismo proviene básicamente, es como la culminación de lo que han sido los movimientos de pensamiento ecológico, ecológicos, o sea, la comprensión de la ciencia ecológica de la tierra, de la cual luego vinieron pensamientos políticos, comerciales e industriales de autosostenibilidad y parece que nos estamos equivocando, no equivocando, pero olvidando un poco de, digamos, la filosofía o el corazón ecologista, el principio de dónde surge esto. Bueno, las ciencias ecológicas, las ciencias ecológicas comienzan a hablar de cómo todo está simbióticamente unido en una sola cosa que explica el balance, su balance y su funcionamiento sin costuras, o sea, cómo los insectos hacen que los árboles no produzcan demasiadas hojas, etc. Esta necesidad de consumación que crea la naturaleza y la habilidad de deshacerse de sus propios residuos que termina por no crear residuos como los que conocemos nosotros, como los que genera la civilización humana en forma de basura, la naturaleza no tiene. Y precisamente cabe una idea del sector industrial que es cero desperdicio. Bueno, el movimiento ecologista nace en los 70 con liderado, bueno, no, perdón, eso es decir, se define a nivel global, se comienza a hablar ya como algo tomado por la humanidad como una nueva ciencia. En realidad, en principio del siglo pasado ya hay gente que viene hablando, no sé cómo están descubriendo, quizás ni siquiera en Europa, pero inclusive antes ya la sabiduría que comprende que las cosas deben ser simbióticas y naturalmente, seguramente armoniosas, quizás viene inclusive desde China, desde las ideas de Confucio y del Dao, o sea, del Zen. Pero en el occidente conocemos el movimiento ecologista que nace en el siglo pasado, pero yo personalmente me siento inspirado por alguien que no es muy conocido, pero sin embargo es bastante conocido en el campo de la ciencia, que se llama Jonathan Lovelock y él creó la teoría de Gaia. La teoría de Gaia básicamente explica para la gente común, o sea, por primera vez, en un mundo, en una civilización donde los medios comunicativos estaban diseminando todos los nuevos inventos, los descubrimientos, el viaje a la luna, etc., se habla de que como la Tierra, con o sin nosotros se las va a arreglar más bien y si nosotros continuamos a destruirla, va a encontrar su propio balance de todas maneras. Esta es la teoría de Gaia que produjo Jonathan Lovelock. Y yo, de alguna manera, fundí, es la idea del ecologismo que yo titulo bajo Jonathan Lovelock, a los fundos con el humanismo, el humanismo argentino, de Mario Rodríguez, que da el Partido Humanista Internacional, o el Partido Humanista Argentino, creo, que es un partido político argentino poco hablado, pero me da orgullo saber que es argentino, inclusive acá en Italia, hay en Alemania, en muchos lados, en Brasil, hay representaciones de esta práctica, porque se estudia y la junta grupos y gente. Y, bueno, entonces yo fundo estos dos aspectos en un criterio de razonamiento que termina siendo político, se podría decir, porque cuando se habla de nuestros procedimientos como civilización y cómo nos tratamos a nosotros mismos con nuestras instituciones y con las maneras en que hacemos el mundo y enseñamos el mundo, siempre se habla de política. O sea que se podría decir que cada humanismo entra en la categoría y en la familia de pensamientos políticos. No es una filosofía porque la filosofía es debatible, interpretable. El cada humanismo es algo que realmente es como que tocó fondo. Se da cuenta por qué nos pasa lo que nos pasa. Y agarra todo, la teología y todas las materias, digamos, de la asociación, arquitectura, política, la ley, el castigo institucional, el comercio, la alimentación, etc. Pero además también toca la teología y por eso no es... El cada humanismo, cuando lo explique un poco, aclaro que en los siguientes videos no voy a hacer toda esta introducción, voy a hacer otra rendición de lo que voy a explicar dentro de un poquito. Muchos que escucharían lo que voy a explicar dirían que es laico, ateo, no sé si dicen castellano o secular, me parece que eso no es castellano, en inglés se dice secular, pero nosotros decimos laico, algo agnóstico. No lo es, porque en realidad tiene una comprensión de una inteligencia por la cual las palabras como divina son aplicables, porque se necesita un poco la falta de definición materialista o precisa ante las cosas que no podemos terminar de explicar, ciertamente. Además, se usa la poesía y la interpelación para rendir belleza y arte, pero cuando hablamos de lo que serían nuestros creadores, vemos que son útiles las palabras o un dios, un dios en el universo, creador de la tierra y de la humanidad, digamos. Palabras como divinidad sí tienen apropiadamente su carga, no abstracta, pero digamos que no pretende explicar científicamente, no podríamos pretender explicar de dónde proviene Dios, por ejemplo, pero sí se puede, sí el gallo-humanismo explica una nueva idea que luego nos permite entender por qué hemos creado las religiones y la explicación de Dios en la manera que lo hemos hecho en la historia de la humanidad, pero no niega su existencia, solamente la humaniza, humaniza la religión. Pero bueno, eso será para otros videos. Ahora quiero explicar la base del di-humanismo, para que sepan de dónde, digamos, parte la comprensión más esencialmente fundamental, lo que da razonamiento y lógica a todo lo que luego se puede comprender y hablar con respecto a la civilización humana. Y bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Mi perra no me deja moverme, se sentó a lo largo de mis pies y no me deja caminar para adelante. Como dije, el gallo-humanismo básicamente explica la condición existencial de la especie humana sobre este planeta y todo lo que describe el porqué de nuestro comportamiento. Así como podemos hablar de un animal sobre la Tierra y el porqué de su comportamiento y qué es lo que hace con su inteligencia. El gallo-humanismo explica nuestra particularidad y es una particularidad única y eso es lo que voy a explicar ahora. Bueno, ahora sí, correcto por lo metido. Tengo que caminar. A ver, vaya. Bueno, vamos a entender que, primero de todo, creo que sería importante, no, no, correcto, correcto, correcto. Primero de todo, sería importante entender lo que es la vida según la definición del gallo-humanismo quizás, aunque es una definición, creo yo, universal. La vida quizás la contextualiza, el gallo-humanismo, en lo que es algo que produce el cosmos, o sea, gracias al calor de las estrellas que da calor a los gases y a los elementos de los planetas que se encuentran a la justa distancia de su estrella, ocurre una combustión que no es única a la Tierra y eso es lo que ya, digamos, están viendo los científicos en este mismo momento. Se habla de la zona ideal, de donde el balance del calor, de la estrella, agua, elementos, pueden dar a surgir. Bueno, yo absolutamente creo esto. Creo que, es más, es tan viril la posibilidad de vida que si vos tirás un meteorito a un planeta, como vemos que ha ocurrido, aparentemente cada tanto ocurre un cataclismo en la Tierra, desaparece la vida, está en cabezadura insistente la fertilidad de esas condiciones, de esas coincidencias, de condiciones que siempre insistirá la vida en volver a surgir en ese acuerdo de condiciones. Bueno, entonces voy a decir que la vida es una voluntad, es una voluntad que aparece en todas las condiciones gracias a la energía, al calor, al poder que las estrellas ejercen sobre el planeta que está en el lugar justo, el planeta candidato. Y, como tal, a veces me refiero a la vida, la voluntad vital, o sea, la insistencia de continuar a vivir, más allá, es mucho más allá que la voluntad individual de los seres vivientes, sino que es algo que agarra todo lo viviente de un planeta y lo empuja, como si fuera la propia fuerza de la luz de esa estrella, que dispara a través de los planetas y quieran o no quieran, si se encuentran en el lugar justo, ahí va a haber vida. Es una voluntad impresionantemente fuerte. Yo creo que esta voluntad de vida es algo que encontramos en todo el cosmos. Por eso también lo llamo a veces el humanismo cósmico, el gran humanismo. Bueno, entonces, esta fuerza vital que además da fuerza, por ejemplo, a lo que son las vías y el motor de la evolución, que hace que insistentemente se vuelva a levantar una forma de vida en ese planeta y vuelva a evolucionar y vuelva a evolucionar o continúa a evolucionar y por ahí desaparece, pero aparece en otra forma y esta insistencia es la voluntad vital cósmica, digamos, de la vida. No está relegada al planeta. Y el ser humano es parte de ella. Es absolutamente un pequeñísimo, infinitísimo granito de arena en un mar de voluntad vital que viene potenciado por las estrellas. Entonces, yo diría que si consideramos al ser humano como una como una aparición de otra especie, una especie por ahora dejemos creado o evolucionado del molusco o creado a lo largo de una evolución que sí no deja fuera un principio que sería el molusco que salió al océano como dicen los evolucionistas, a un cierto punto cambia su forma de evolución o pega un salto evolutivo que lo diferencia a los demás animales. Bueno, ese trayecto de ser humano yo poneme que le digamos que es una ascendiente, es una ascendiente porque la voluntad está buscando algo, la voluntad vital quiere lograr algo y exhausta a los planetas hasta que no se encuentran más a distancia justa para la temperatura necesaria pero es algo que es como el corredor su energía parece que va para que cuando yo lo hago lo hago una ascendente porque está yendo a algún lado la evolución y así la forma de todos los seres de todos los seres vivientes sería una ascendiente una trayectoria comprendamos que para entender todo lo que le ocurre a las todo lo que le ocurre a las formas vivientes y si queremos hablar de las ciencias humanas de la historia de la civilización de cómo ocurrieron los acontecimientos históricos de la humanidad o de por qué los animales o esta gente hizo las cosas que hicieron de la manera que le hicieron comprendamos que la vida para comprender la vida si queremos realmente hablar de una manera que puede proyectar comprender lo que pasó en el pasado y proyectar lo que las consecuencias o por qué están haciendo y hacia dónde se dirigen las acciones de los seres vivientes es necesario pensar en términos que a día se comprende como algo una forma dimensional un organismo en movimiento la vida no la podemos comprender no podemos comprender la historia como si fuera un cuadro estático la mente a la mente le cuesta un poco comprender porque la mente crea una lógica muy lineal y especialmente cuando llega a la escritura se convierte en una explicación lineal de las cosas y no hay manera física en un escrito de comprender cómo todas las cosas que estaban ocurriendo en el mundo que habrían de influenciar aquello sobre lo cual estás escribiendo están ocurriendo al mismo tiempo y van a influenciar lo que luego vos continuarás a escribir o sea que tendríamos que escribir sobre muchas cosas a la vez para poder explicar una sola cosa que queremos entender en el futuro en su futuro o sea cómo se desarrolló de esa manera bueno este es un concepto de comprensión de lo viviente la mente no puede ser consciente de todo lo que se está desarrollando y cómo se está desenvolviendo todo lo que va a afectar la cosa de la cual queremos hablar o queremos explicar o prognosticar o explicar cómo ocurrió por ejemplo nuestro sistema legal es totalmente limitado inadecuado porque lo que estamos haciendo es culpando a individuos por algo que al fin y al cabo le enseñó el mundo le enseñó la sociedad lo afectaron como lo criaron como lo enseñaron en una combinación de algo mínimo que sería su sustancia su base neta pero esa base neta se podría haber formado en cualquier cosa ahora por lo tanto estamos siendo cada vez que juzgamos a alguien o lo mandamos a la cárcel estamos siendo totalmente injustos con esa persona porque no damos responsabilidad a todas las influencias a todas las decisiones de voluntad de mala voluntad inclusive que han hecho que esa persona fuera mal mal educada mal criada mal influenciada mal puesta en condiciones que lo obligaban que lo hubiese impresionado obligado a cualquier cuando esto es para dar un ejemplo que el razonamiento para comprender la actividad viviente de cualquier ser y el ser humano también con su civilización y sus instituciones sería necesario poder razonar una comprensión que abarca el todo y lo que hace cada uno de esos elementos en el todo que con el razonamiento lógico la capacidad lógica que tiene el ser humano de pensar no lo logra hacer porque es necesario para el ser humano entender algo escribirlo y entender por qué y si no entiende por qué después busca una respuesta y todo esto está muy muy enfilado muy alineado en en como en procedimientos de respuestas y preguntas acción y reacción no sé si acción y reacción es otro lo dije por decirlo pero bueno entonces eso sería el las limitaciones digamos del poder hablar y entender lo viviente y no obstante si queremos ser verdaderos o sea no solamente justos pero precisos en comprender lo viviente inclusive el ser humano deberíamos poder comprender algo que es orgánicamente amplio y en movimiento por eso la humanidad se puede comprender también como un organismo y un organismo especialmente si vos pensás en la medicina oriental no no todo se concentra en un en una sola parte en un solo elemento de repente algo que anda mal por un lado hace que empiece a funcionar algo mal que es muy importante para esto que a vos te interesa en el cuerpo humano resulta que terminás con algo con un principio que generó una cadena de cosas que luego terminaron por el órgano fallar bueno comprender la humanidad es más o menos así es un organismo que tenés que ver todo lo que va pasando en distintos lados a este momento para poder entender la verdad precisa de algo y la verdad precisa es lo que queremos si queremos sanar o corregir o que no ocurra más algo en la humanidad bueno entonces entonces ahora vamos a hacer que el organismo humano o sea ser humano y y